Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. He encontrado este mapa que se llama Speed Jump Trial 1 y es un mapa que te lo pone así directo y te dice, mira, aquí están los tiempos que no vas a poder superar. Básicamente la persona que más rápido se ha pasado este mapa lo ha hecho en 1 minuto 40. A mí obviamente me encantaría entrar en este top 5 y es mi objetivo del vídeo, pero no sé si se va a poder hacer porque tampoco tengo todo el tiempo del mundo, pero yo lo voy a intentar, ¿vale? Es como un reto que me hago a mí mismo, un vídeo de un reto, pero simplemente para mí. También obviamente os reto a vosotros a colaros en este top 5. Recordad como siempre que esto es un workshop, así que en Play no funcionan, o sea, no existen, solo existen en PC porque son modificaciones. Os voy a enseñar el mapa, lo he jugado un par de veces, he hecho 3-4 minutos. Obviamente era el primero, no me sé el mapa todavía, todavía me lo estoy aprendiendo. Entiendo que las personas que lo han hecho en menos de 2 minutos es porque se saben bastante. Pero bueno, os voy a ir enseñando cómo funciona, por aquí va por abajo. O sea, no me lo sé todo, ¿eh? Pero, o sea, todo lo he hecho ya, pero no me lo sé de memoria. En plan, no me acuerdo de qué hay, en qué sitios y tal, pero tiene unas flechas muy bonitas que por ahí te van indicando dónde tienes que ir y eso está muy, muy bien. Vale, esto es un hueco pequeño. Ahí está. Eso te da un poco el efecto visual. Vale, este me lo sé de memoria. En plan que ya lo he hecho, vaya. Es fácil, o sea, parece como así muy psicodélico, pero si te sabes controlar un poquito, es bastante sencillo. De hecho, lo hice a la primera ya, de por sí. He intentado caer ahí. Vale, estos son checkpoints, como veis. Si caigo aquí, vale, esta no va a ser la buena, está claro. Si caigo ahí, pues aparezco en el último checkpoint. No tendría que caer, porque no sé por qué intento caer. Básicamente porque ese suelo se puede tocar. Pero bueno, como veis aquí estoy perdiendo mucho tiempo. A ver cuánto tiempo puedo conseguir haciéndolo todo de seguido. Ese va a ser mi primer objetivo. Y si veo que es más de dos minutos, probablemente esté difícil. Pero si lo consigo hacer en menos de dos minutos de todo seguido, es probable que esto vaya viento en popa a toda vela. Aquí va habiendo como unos... Sí, sin más. O sea, tienes que ir volando y tal. Estas partes es sencilla, pero aquí es donde supongo que más velocidad se gana. Y aquí creo que luego después de esto hay que ir hacia arriba, ¿verdad? A la que me he chocado. Pero poco a poco iré mejorando. Esto es más que nada para enseñaros. A ver en cuánto tiempo lo consigo hacer. Mi objetivo es hacerlo en menos de tres. Lo hago así primero en menos de tres para ver que tengo contacto con el mapa y tal. Y ya después de eso empezamos a hacer tiempos a fuego. Esto para arriba, hay que ir para arriba. Está el checkmark ahí. O sea, que si paso de aquí... No, 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 no. Vale. Me he mareado. No controlo nada de esto. Vale, ahora. Me he pasado, me he pasado de fuerza ahí. Me he visto que podía acelerar. Vale. Estas partes creo que es... No sé si esto es el final ya. O no, todavía tengo que hacer aquí un... Un poquito de movimiento. ¡Eh! No me gusta chocarme con partes aleatorias. Vale. Y aquí es probable que me caiga. No, he conseguido corregir con el boost. Y esta es la parte final, como vais a ver. En cuanto pase por aquí voy a hacer mi tiempo. Tres minutos. Queda muchísimo por mejorar. A partir de ahora lo que voy a hacer es... Voy a grabar todo, ¿vale? Voy a intentar enseñaros solo la próxima en la que haga todo de la misma. Es decir, que haga todo el circuito sin pararme, sin chocarme. A ver cuánto conseguiría hacer. Vamos a ello. Espero que no me cueste mucho. ¡Suscríbete! Lema, ha sido la primera. Ha sido la primera en cuanto he dicho eso. 2.21. No está mal, pero estamos muy, muy lejos de... Esto de aquí, de 1.45. Tenemos que ir a por esto. Quiero acariciar los tiempos. Quiero estar aquí. Pues básicamente en este intento he ido a no fallar. No a velocidad. Entonces ahora voy a intentar en ciertas zonas jugármela un poco de más. Y probablemente me va a hacer fallar. Pero bueno, ya sé que puedo hacerlo en 2.20 de base. Así que solo tengo que sacar 40 segundos de cualquier sitio. Pues no vamos a superarlo, ¿eh? Siguiente intento y no vamos a superarlo. Lo que voy a hacer es buscar un vídeo de esta gente. Y lo voy a... Y voy a mirar a ver qué leches hacen para hacerlo más rápido. Así soy yo. Madre mía, no suelta el boost. Lo tiene medidísimo. No suelta el boost. ¡Wow! Eso ha sido increíble ese giro. Haciendo todo eso y aún así se queda en 1.55. No llega a 1.40. ¡Wow! ¡No! Y he pasado bien por aquí. No, es que... ¡No! Iba como 5 o 6 segundos mejor que antes. ¡No! Uf, lo que me ha costado. Me ha costado bastante al cuánto lleva. He estado fácilmente más de 10 minutos para conseguir esto, pero por fin. Tengo 2.08. Vale. ¿Cómo le eches bajo de 2 minutos ahora? Tendré que hacerlo bastante más. El principal objetivo era llegar al top 5. No lo estoy haciendo muy bien. Hay que ir más pegado al centro de lo que estoy haciendo, pero bueno. No le he entrado muy bien. Y estos aros son muy difíciles porque aquí hay que recorregir mucho. Entonces no sé exactamente cómo es la forma más óptima. Yo creo que aquí es donde más tiempo se consigue. Vale. Esta es la parte de los aros, como digo. Lo estoy volviendo a hacer. He mejorado bastante los tiempos del inicio. Madre mía lo que ha pasado ahí. No sé ni cómo lo he hecho. Pero no sé. O sea, voy fallando más, como he dicho. Pero voy cada vez haciendo mejores tiempos. Pero claro. O sea, a la larga de esto estoy mejorando bastante. Sí. No me lo creo. Iba a hacer 2 minutos. Estaba en 2 minutos y estaba a punto de llegar. Oh, estoy cerca. O sea, esto significa que puedo llegar a los 2 minutos. Solo necesito, no sé, meterle. No sé, estoy llegando al punto en el que creo que no avanzo. O sea, que no avanzo a los tiempos y tal. Pero bueno. Voy a ir intentándolo. Voy a seguir intentándolo y si no, pararé un rato. Y seguiré después. Porque puede que sea también eso. A veces pierdes perspectiva, lo que sea. Y hasta que no lo vuelva a coger mañana o más tarde. Pues no lo haré mejor. Vale, pues nuevo día, nuevo intento. Voy a por... Vale, en realidad no voy a ir a por esto. Vale, voy a ir a por... A bajar de los 2 minutos. A ver si lo puedo conseguir. Muy importante, muy importante. Vale, y voy a hacer la caída. Y no llego. No sé si tendría que haber hecho la caída. 2 minutos 0-1. ¡Guau! ¡Qué alegría, de verdad! Llevo media hora. Literal. A 32 minutos desde que he empezado a grabar hoy. Estaba perfeccionado todo el rato todas las técnicas y creo que voy bien. Y... 2-0-1 otra vez. Bueno, 2-0-2. No sé si me rentaba caer en el suelo y saltar o no. Pero bueno, 2-0-2. Venga, va. Y... Otra vez. 2-0-2. Otra vez. Estoy viciado a este tiempo, ¿eh? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡No! Quiero... Quiero el bar. Quiero el bar porque eso llegaba... Iba a ser 1-59. Por favor, ponedme el bar. 2-0-1. ¡Qué rabia! A leche, lo voy a conseguir. Da igual. Aunque el bar diga... En realidad no he visto el bar todavía. Pero aunque el bar diga 1-59, que creo que es probablemente lo que saldría. Lo digo sin conocimiento de causa. Vamos, 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 vamos. No, se me ha quedado nada. Esos son décimas. Décimas. Es que no han subido vídeos. En plan, he buscado vídeos y solo he encontrado el que enseñé antes del 1-55. Pero no he encontrado más vídeos. Pero realmente tengo curiosidad por ver cómo lo hacen en 1-40. Noticias cũng deído porque no es esa época para salir de boon, había grupo de detalle. De acuerdo. Pero entre unas alocadas y no me ha aumento esto. es que no hay ahí estáбы? Vamos... clerk. El card personal. Bueno, loarchy. Belasiada las cosas. Son todas las palabras teены. Es que no es lo tema. Qué cagada eso del final, iba súper bien. Creo que había hecho casi la más veloz de todas del principio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!